Mañana me doy papora, después papá de Oriporo Yo voy a llevar un caballo que lo llamo Blor de Boro Es un caballo blanchito por los cuatro cabos moros Mañana me voy pa' Pores, chico, después papá de Oriporo Que la noche de la prima da cuando dueren los bordones Que le rieguen agua al patio, llegaron los bailadores Que el verbo juegue en el aire con los contrapunteadores Anoche la guamaneta, chico, mañana me voy pa' Pores Déjeme que vaya y venga que los tiro, me acomodo Cuando quiero cantar, canto, cuando quiero llorar, lloro Si no encuentro quien me quiera al cabo, me quiero solo Mañana me voy pa' Pores, después papá de Oriporo Y es que estoy que no me topo, y es que estoy que no me hallo Ya viene el disco de enero, las chabañuelas de mayo Y como voy pa' La Paz y hay coleo y huevegallo Además del pluma de oro voy a llevar mi cabaza yo Yo tuve un doino brotino que lo llama Batedoro Un amarillo rudero que trae de coro coro Un paraulaco altanero, un castaño dangretoro Y el ruido padito, pero que lo llamo flor de boro Cuando fui pa' Venezuela, conocí a Calabocito Bueno, pa' pasar los toros, veloz como un tofusito El mío también es bueno en la rienda, siempre listo De la isla puerta el codo y es un caballo blanquito Nacido y creado en el llano de yegua y padrote criollo Formado en el bar ajuste y el entrevero de toros Tiene sobre los capones un hierro que dice chorro Las criñas alborotadas y los cuatro cabos moros Mañana me voy pa' Pores, después papá de Oriporo Voy a llevar un caballo que lo llamo flor de boro Es un caballo blanquito con los cuatro cabos moros Mañana me voy pa' Pores, chico, y después papá de Oriporo Y de ahí pa'l resto el llano familia canta jorobo ¡Suscríbete al canal!